...con una de las escrituras más leídas aquí en nuestro país, en América, con obras realmente exquisitas, y además con un perfil y una opinión y una postura política, ¿verdad? También, ¿por qué no? Y charlemos con ella un rato. Señores, aplausos para Mercedes Vigili. Hola, Mercedes. Qué alegría. ¿Cómo andás? ¿Cuánto hace que no venís? Hace tiempo, y además yo estuve guardada todo el tiempo. ¿Fuiste muy cuidadosa con la pandemia? Absolutamente. Además tuve, fíjate que tengo cuatro nietos bebés, que nacieron prácticamente todos, claro, y dos, no, además dos, que nacieron el mismo día de diferente hija. Ah, no te puedo creer. Sí, uno de mañana y otro de mañana. Entonces, viste que uno le... Yo soy más abuela, ¿no? Más veterana, y entonces con los bebés te dan no sé qué, que se vayan a contagiar. Ah, terrible. No, no. Te dan un poquito de cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. Así que bueno. Pero vos, ¿estás con alguno de ellos? No. ¿Vivís con ellos? No. No, no, no. ¿Con alguno digo no? No, no, no. Los nietos dan dos grandes alegrías. No puedo creer lo que me contaste. A ver, dale, ¿cuáles son? Sí, unas cuando llegan y otras cuando se van. ¡Claro! Por eso es que no, no, los visito, estoy bárbara. Tengo uno que dice que yo soy su persona preferida. Ah, mirá qué bien. Además, como tengo todas hijas mujeres, tengo algo que no tienen las madres de varones. Ay, no lo digas. Sí, me meto, soy muy intrusiva, hay uno que es el más grandecito que cuando lo ponen en penitencia se asoma a la ventana, vive como a 10 kilómetros, pero me llama para que lo saque. Soy muy, muy consentida, sí, muy consentida. Y son tres varones y una nena, Olivia. Pero no te puedo creerlo de los que nacieron en el mismo día. Sí, sí. Aunque lo hubiesen preparado. No, increíble, increíble. Una era preparada de mañana. Pará, ¿y vos qué hiciste ese día? Bueno, te voy a decir que lo del COVID vino bien porque no nos dejaban entrar. Ah, bien, bueno. Y uno nació en un lugar y otro en otro. Entonces, con otra de las hermanas íbamos en el auto y nos quedábamos afuera porque no nos dejaban entrar. Íbamos a un lado y a otro. Te invito a sentarte, a charlar un ratito. Pero bueno, soy una abuela muy presente porque es fantástico. Además, ustedes ahora, los jóvenes, yo tuve la primera a los 23 años. No, cuando dijiste jóvenes por ellos. No, estoy señalando no. Ah, está bien. Lo tuyo no. Por eso. No. Lo conozco hace miles de años y digo, bueno, él tiene dos gestiones, ¿no? Y eso es importante. Pero los chicos ahora, yo hace como 10 años que le venía pidiendo un nieto y bueno, después me vinieron todos juntos. Y todavía tengo una que se me casa ahora. Bien. O sea que... O sea que bueno, estás bárbara. Escuchá y feliz. Feliz. Contenta. Te has metido, bueno, tú opinás y utilizás las redes muchas veces. Sí, sí. Estoy entrando en un año sabático. ¿Vas a dejar las redes? No, digo, voy a dejar, te explico. Estoy en un proyecto literario que me tiene muy entusiasmada sobre también, como me gusta a mí, viste, una historia de Punta del Este, de principios del siglo pasado. Yo soy una persona muy particular, porque yo acá les traje, justo cuando llegué, llegó una caja con nuevas ediciones de algunos de mis libros, con nuevas tapas. Este es el último, este es de mi viaje a Yemen. Dame, dámelo. Este es el lugar vacío. No sé, chico, yo lo pongo acá y ellos arreglan. Claro, y después está Clara la Loca que sale en todos los años. Bueno, Clara la Loca, clásico. Establezco un viaje, no solo un viaje geográfico, sino también un viaje muy particular. Clara, Clara parecía que era yo la que estaba encerrada en el Museo Blanes. Digo, entonces, este año me lo voy a tomar, ya me empecé a tratar de no meterme tanto en la actualidad. Claro, lo dije, no te olvides que yo soy, al ser escritora y tener siete libros de oro, y tengo miles de lectores, y me llegan cartas de gente todos los días, cartas o mail, ¿no? De pronto con problemas para los medicamentos que no les dan, o con problemas de la tenencia compartida. Y yo soy una persona muy, soy solidaria. Entonces, a veces, ¿viste?, el manejo inmediato de las redes hace que deba ser punzante. Porque hay gente, yo a veces me preguntan, ¿pero tú tenés problemas, por ejemplo, en tu familia, de tenencia compartida, algo así? No, pero no necesariamente el que llega a un micrófono, tiene miles, yo tengo muchos miles de seguidores, habla por sí mismo. Me da pena la gente que no tiene cómo llegar, sobre todo los que no tienen medicamentos, por ejemplo. Cuando vieron que ahora el tema de los medicamentos, que es un tema social y que lleva muchos años, esto no es nuevo, ¿no? Es un problema de hace muchos años, los amparos son permanentes. Entonces, quienes hemos tenido familiares con enfermedades, o mismo nosotros, sabemos que además, Alberto, además de la enfermedad, se te viene el amparo, se te vienen los abogados. Entonces, digo, me enojo y hago oír mi voz. Entonces, sos solidaria y utilizás las redes para eso, pero también las utilizás para imponer, imponer no, pero para hacer conocer tus ideas. Pero siempre con respecto a eso. A ver, pero no, ya te he leído comentar otras cosas que tienen que ver con la política. No, no, pero yo soy de las primeras personas que empezó a decir, pero no es un tema político, esto se llama más bien metapolítica. Yo soy una convencida, y lo digo transversal, porque lo digo hace 20 años, que yo no puedo, por ejemplo, cuando a un abuelo le aumentan 200 pesos la jubilación, olvidarme que yo hace 20 años que vengo escribiendo en diferentes, no estaban las redes, pero siempre lo he dicho, que hay que achicar el costo de la política, por ejemplo. Pero eso no es política partidaria, yo no pertenezco a ningún partido, eso es metapolítica. Bueno, sin embargo... Es lo que han hecho los intelectuales toda la vida. Está bien, pero sin embargo, por algunas opiniones tuyas, sí se te ubica en determinado lugar de la política. Ah, no, pero eso es otro problema, eso es un problema que tiene, que tenemos Uruguay y que tiene Occidente. Todo lo partidizamos, todo lo... No solo todo lo partidizamos, hay algo importante que es la escuela de Frankfurt, que fue cuando los nazis llegaron a Alemania, la escuela de Frankfurt de pensadores marxistas, se mudaron a la Universidad de Colombia e inventaron para mí lo peor que se pudo haber inventado, que son los intelectuales orgánicos. Esto es, en la década de los 60, tú eras escritor, pintor o cantante, por eso mis comentarios sobre Billetti, te pagaban... Fueron muy duros los comentarios. Perdón, te pagaban y además hacías tu arte. Y en Uruguay se confundió eso, porque si tú te pones a pensar los escritores vigentes de los últimos 30 años, todos fueron políticos. El único, el grave problema que yo tuve cuando fue Ciudadana Ilustre, que me lo dijeron y además está en un escrito, es que yo no me quise afiliar a ningún partido. No era por ser de otro, ¿entendés? Yo soy una liberal en antonomasia y ahora la gente antes que me ubicaba y decía que era de esto y lo de otro, cuando yo digo que los políticos, por ejemplo, con la ley de tenencia compartida, o con una cantidad de cosas, o con los jubilados que ganan tan poco... O diste tu opinión también con los presos que están en Domingo Arena. Pero eso fue un tema que lo sacaron los periodistas. Yo hablé del Estado de Derecho. Está bueno que lo aclares. Lo que nosotros queríamos era la vuelta al Estado de Derecho. Por ejemplo, hoy me acaba de escribir el señor que se encadenó ayer frente al Palacio Legislativo. ¿Se acuerdan? Vieron que se encalceló uno. El señor le mandó un abrazo, está internado en el sanatorio de San José, porque le vino un colico nefrítico. Yo no lo conocía. La gente te escribe. Y es un señor que hace siete años que no ve a los hijos porque hay un problema. La ley de género es muy complicada porque prevé que el padre se retire de la vida del niño, pero seguimos con la misma falta de psicólogos o de especialistas. A veces están tres, cuatro años para que los psicólogos le hagan la cámara a GESEL y vean a los niños. Entonces, yo me reengancho en todas estas cosas, pero a mí no me importa quién es el que está gobernando. Y también yo vivo cerca de los colegios y cuando los hago... ¿A vos te parece...? Sí. Ah, bien. Que creo que acá no estamos muy de acuerdo vos y yo, pero ¿a vos te parece bien que liberen a los presos de Domingo Arena? No, 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 nosotros no pedimos la liberación. Nosotros pedimos que se los enjuicie, porque la mayoría no tienen juicio. Están en prisión preventiva y sin pruebas. Y lo más increíble, fíjense que les voy a contar, el doctor Rodríguez de Arma, que es una eminencia de 91 años, fue procesado el otro día, pero el fiscal dijo que no se lo podía vincular a ningún hecho. Pero que como trabajó 40 años en el hospital militar, algo debió haber hecho. Eso es la violación del Estado de Derecho. No sé si me explico. Entonces, lo que se necesita no es liberar... Esto no tiene nombre y apellido, es como el señor que se encadenó ayer. Lo que se necesita es una justicia a prueba, que con las pruebas aplique las leyes sin ideología, porque mirá que lo de la tenencia compartida también es un problema ideológico, ¿no es cierto? Entonces, creo que los intelectuales... Mirá, yo te voy a contar esto. Desde la poligriega, pasando por las revoluciones más importantes, la norteamericana, la inglesa y la francesa, la que tiene más prensa es la francesa, pero la inglesa y la norteamericana fueron muy importantes. Los intelectuales fueron muy importantes para llenar de contenido filosófico a lo que después hacía el sistema político. Por eso mi gran lucha, y tú lo sabes, lo hemos conversado, a mí hace 20 años me vienen ofreciendo cargos políticos. A mí no me interesa un cargo político. Yo lo que intento... ¿De diferentes partidos? De varios partidos. No sé si me explico, es difícil, con esto de los intelectuales orgánicos que tenés que trabajar para un partido o ser de un partido, se ha complicado la cosa, porque enseguida, la otra vez me decía, vos sos votante de Cabildo. Le digo, no, no, yo no soy de Cabildo ni votante. Me preguntaron sobre una ley de Manini que ni la había leído. Yo digo, la gente tiende a encasillarte, creo que para denostar la opinión liberal, porque los liberales estamos muy mal vistos. Los liberales no tenemos quien nos defienda. Ahora, pero los liberales tienen su lugar en la política, y participar en política también es tener una oportunidad. En la política sí, pero no en la cultura. Está bien, pero vos negás participar. O sea, vos rechazás todas esas propuestas que te han hecho, y quizás vos tenés, está bien, vos tenés un lugar donde se te puede escuchar, se te puede leer, porque sos Mercedes Vigil. Pero tener un lugar en un partido político o en un cargo político te da la chance, la posibilidad de exponer tus ideas y de modificar cosas. Yo creo, y mirá que soy la persona más optimista del mundo, y acá tenemos panelistas jóvenes y uno no tiene que serlo. Pero yo creo que duraría dos días. ¿No sabes lo que a mí me costó? No acá, no voy a hablar de acá. Cuando fui a presentar el libro de Sarmiento en Argentina, hace unos años, estaba Macri, era el gobierno de Macri, y bueno, en la presentación había políticos de varios sectores. ¿Se acuerdan que se apretaron mucho los cinturones en una época? Subieron las tarifas. Y en una cena que me dieron en el Instituto Sarmentino, para festejar, conmemorar que acababa de presentar el libro, yo les decía, qué horrible, cómo usted es así, porque yo me meto sin conocerlo. Qué horrible, vi a Mirta Legrán almorzando con Macri, que se acababa de gastar 3 millones de dólares en reformar olivos, y me cayó tan horrible porque días antes había visto a las abuelas con las cacerolas. Y entonces me explicaban que eso no movía el gasto, los mismos diputados o senadores. Los 3 millones de dólares. No, y las dietas, ¿te acuerdas que hubo todo un escándalo que se subía? Y yo les decía, puede que no mueva la aguja, yo no soy economista, pero le da un mensaje a la población de que todos se apretan. Y eso me está pasando en Uruguay hace 20 años. ¿Y a vos no te parece que acá en Uruguay quizás pasen esas cosas, pero no las sabemos? No las sabemos. Todas. Yo vivo a la vuelta de un colegio y siempre digo en la radio, cuando empiece el colegio no quiero ver 5 o 6 autos oficiales llevando nietos y billetes. ¿Y los ves? Pasa, sí, claro, permanentemente. En los últimos 15 años aumentó la flota enormemente. Pero por eso te digo, jamás me dedicaría a la política porque vuelvo a la literatura. Pero con tus comentarios, yo lo que veo es que con tus comentarios muchas veces sos, a través de las redes, obviamente, y capaz que algún programa de televisión también, algún programa de opinión, sos víctima de críticas muy duras. Y porque la mayoría, vamos a entendernos, cuando fui ciudadana ilustre, dijeron que no podía, y está escrito, que yo no podía ser ciudadana ilustre porque no era luchadora social, porque no estaba en una fuerza política de izquierda, ni había luchado contra la dictadura, que además, yo escribí un artículo porque tampoco soy tan vieja como para haber podido. Dije, me acuerdo que se llamaba que alguno había perdido el ábaco. Y eso es un tema occidental de la escuela de Frankfurt, que si sos intelectual tenés que ser marxista y de izquierda. Y para mí, los intelectuales pueden ser liberales, independientes, y creo que se gana mucho más. Es como lo popular, ¿no? Hemos escuchado en estos últimos tiempos que si sos de izquierda, sos popular, si no sos de izquierda, no sos popular. Y yo estoy repitiendo cosas que dijeron invitados acá. Pero, ¿sabes? Claro, pero justamente, y si tú sacas la cuenta, generalmente los que los dice, es más, los que a mí me dijeron que yo no podía ser ciudadana ilustre, eran todos funcionarios políticos de un partido, de partidos. O sea, es al revés del pepino, no sé si me explico. Eran directores de cultura, directores del MED. Y digo, yo no digo que tú seas más valioso si sos independiente. Y si no, pero no puede ser una carga, porque no tenés un partido que te defienda. Me parece una cosa delirante. Vos, como escritora, de unas horas espectaculares, pero las letras, hay algo que seguramente te debe interesar o debes tener tu opinión. Y ya que hablaste de Cabildo Abierto, creo que es alguien de Cabildo Abierto que propuso crear una ley donde se prohíba el lenguaje inclusivo. Es que el lenguaje inclusivo es un disparate. El lenguaje siempre fue inclusivo. Yo vine a un programa en este canal a hablar del tema. El lenguaje siempre es inclusivo porque el lenguaje recoge, y hay una página del Instituto Cervantes, es que yo tengo un artículo sobre esto del Instituto Cervantes de España. El lenguaje siempre recoge el idioma. No es al revés, por decreto no. Y hay una cosa que se está perdiendo, que es la economía. La economía en el lenguaje es muy importante. A ver, explícame. La economía es cuando vos tenés que poner un cartel, buzón de usuarios, en una sociedad para poner quejas. Si tenés que poner buzón de usuarios y usuarias, eso se llama atentar contra la economía del idioma, ya que el idioma español es tan largo. Pero les voy a contar algo. Eso lo dije la otra vez, se lo dije a Andrade, justamente. A Oscar. Sí, a Oscar Andrade en un programa que estábamos, y él hablaba a favor. Le dije, ustedes saben que las sociedades cambian al idioma, no el idioma a las sociedades. Ustedes saben que hay un idioma que hablan, y acá yo estuve ahí trabajando y escribiendo, que hablan 3.000 millones de personas, que es el farsi. El farsi desciende del persa. Tiene 3.000 años, no tiene género. Esto es nena o nene o usuario o usuaria. Se dice igual, no existe maestro o maestra. ¿Saben cuál es ese idioma que hablan hace 3.000 años? Oman, Arabia Saudita, Irán, Irak, Yemen. Esto es, el idioma no te hace ser más inclusivo. Es la sociedad educada, inclusivamente, es más, jueza. Hasta hace 20 años, jueza era la esposa del juez. ¿Qué pasó? En los 90, la mayoría en todo Occidente, la mayoría de las mujeres, de los jueces fueron mujeres. Entonces, empezaron a firmar jueza, fulanito y tal, y la academia, allá por el año 2010, dijo, mujer que administra justicia. Pero digo, ¿entendés cuál es el proceso? Y creo que además está bien que nos ordenen. Vos no podés hablar, vos no podés en matemática enseñar una tabla diciendo que 2 más 12 es 5. Hay cosas que tienen que estar arregladas. Y el idioma es una de ellas. Más allá que coloquialmente tú puedas usar el idioma que quieras. Fíjense que en Argentina, el lunfardo es uno de los más famosos, pero existe en Italia, en infinidad. Pero tenemos que tener un orden. Es más, ayer escuchaba un político argentino que decía, porque estoy hablando para los jóvenes y las jóvenes. Ya es ridículo. Y eso no nos hace iguales. No sé si me explico. Sí, sí. Si no, pregúntale a las mujeres audíes que recién ahora pueden manejar, ¿no? Muy bien. Mercedes, yo quería preguntarte, porque una de las cosas también que expresaste en redes tenía que ver con esto que mencionabas recién charlando con Luis, de lo importante que es para vos el hecho de que el ser humano tenga el derecho a la presunción de inocencia. Estoy hablando del caso de la violación de más de un chico a esta chica que denunció. En ese momento, si bien esto que decís, para mí hasta ahora es estupendo y coincido, todos los seres humanos tenemos ese derecho. Pero yo no tuiteé sobre ningún caso de esos. No, no, no. Me refiero al tuit. Lo tengo acá para citarlo, justamente. Cuando estaban hablando del tema, en ese momento, era candente, estamos hablando de febrero. Absolutamente, tengo tres nietos, pusiste, varones, aún bebés, pero prometí regalarles a los doce, supongo a los doce años, cámaras para grabarlo todo. Sí. Pero eso no fue por esos hechos. Yo soy muy respetuosa y verás que cuando hay esas violaciones, esos actos monstruosos, que cada vez son más terribles y hay que, tenemos que pararlo, y para mí se para con educación. Sí. Además de con penas, yo soy de creer que las penas tienen que aumentar y que un violador, y que lo he dicho públicamente. Eso fue por la ley de género, porque la ley de género aprobada en el 17, que hoy hablé de eso en la radio, prevé que, por ejemplo, primero establece la violencia simbólica, que es el problema de la ley. No la violencia que todos conocemos, violencia simbólica es que tú vayas a un taller y haya un almanaque con una mujer en bikini y tú te sientas agredida. Ya podés denunciar al dueño del taller. Eso es la violencia simbólica. La misma ley establece dos cosas. Primero, que ante la denuncia, aunque sea falsa, hay prisión preventiva, y por eso el señor que estaba encadenado. Y la segunda, que es terrible, es que las personas que realicen denuncias falsas no tendrán consecuencias. Todo eso lo dice claro la ley. Y vos no estás de acuerdo con eso. Yo creo, yo soy hija de la revolución francesa. Ahora, pero lo que decía Janina... No quiero irme del... No, no, pero lo que decía... La presunción de inocencia, no podemos perder. No, eso no, pero... Está claro que lo que Janina te quiso decir es... Era otra mi pregunta. Es que se relacionó con eso. Cuando vos ponés ese tuit, mucha gente dijo, Mercedes quiere que... Igual no era por ahí tampoco. Vamos a suponer... Mercedes, vamos a... Quizás no me explique bien. Vamos a suponer que no tuvo nada que ver con este caso de violación que yo mencioné. Mi pregunta va sobre el tuit en sí mismo. Más allá de que lo que vos explicás es clarísimo y tu posición está formada con respecto a esa ley, que ya nos la explicaste y la entendimos, mi pregunta va al tuit. ¿Vos no te arrepentís de haber tuiteado eso más allá de cómo pensás? O sea, vos sí, de verdad, te pregunto, ¿le darías cámaras? O sea, ¿crees que esa es la solución? Pero tú no escuchaste... No, lo que pasa es que ahora me acordé. Sí. Ese tuit vino, porque en España, y lo pueden googlear, a un niño de 11 años, una nena compañera, lo estaba amenazando y haciéndole bullying en la casa y le decía, mirá que voy a decir que vos me tocaste. ¿Y sabes cómo, cuando lo fue a denunciar a la dirección, cómo el niño no fue expulsado? Porque la agravó. A raíz de eso, ¿cómo me voy a arrepentir? Si una ley, fíjate tú que en España en diciembre se aprobó una ley que le van a dar, ya le están dando, pensión no a la mujer que sea abusada, a la mujer que se autoperciba abusada, aunque no haya denunciado a nadie ni tenga pruebas. Está bien todo lo que me decís, pero la solución es esa. Eso va en contra del derecho francés. No va también un poco en contra de la intimidad, de repente, de una mujer que comparta, en este caso, con alguno de tus nietos, que es lo que dice acá. Digo, yo entiendo clarísimo lo que decís y lo explicás perfecto, pero no hay una mínima autocrítica de quizás darle una cámara a mis nietos de 12 años para que graben a todas las mujeres con las que estén solo por las dudas, tampoco es la solución. Quizás, no, no, no. Lo que pasa es que no entendiste la ironía. No, es que la ironía... Es tan desastrosa la ausencia de presunción de inocencia que lo que dice ese tuit es que van a tener... Escuchame, yo no sé si ustedes ven la legislación comparada. En España están trabajando legisladores en un contrato que se firme como relaciones sexuales admitidas. Eso se está trabajando hoy. Lo mío es una ironía porque estamos llegando a un absurdo. No sé si me explico. No, clarísimo. No era que iba a ponerle al nene la cámara. Claro, lo que pasa es que, bueno, está bien. Yo entiendo la ironía, me pareció un poco fuerte siendo que llegás justamente como decías a tanta gente, ¿no? Vamos a... Mi humilde opinión. Sí, me parece perfecto y la respeto, pero vamos a entenderlo porque tú tenés la edad de ser mi hija. Lo que es fuerte no es que yo lo diga. Lo que es fuerte es que hoy haya personas siete años privadas de libertad y sin ver a sus hijos... También es fuerte. Por no haber tenido la... grabado. Vos acabás de decir que en algunos lugares, para yo tener el sexo con una mujer, voy a firmar un contrato. En varios, claro, en varios países ya están estableciendo. Y en España el consentimiento están trabajando los legisladores. Va a tener que ser escrito, o sea, va a estar documentado. No, llegamos... Por eso yo lo dije con ironía, porque estamos llegando a un... es un absurdo. No es que yo crea que en la época de mis nietos está buena una cámara o un contrato. Es una ironía. No podemos morir de literalidad. Sí, 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 entiendo perfecto lo que decís. Es una ironía. Lo que pasa es que me parece que también atenta contra las mujeres que sí les toca sufrir, porque también, así como existen los que no hacen nada... No, no. Si a ti te violaron y tú estás grabando, sería fantástico, porque con la prueba ya está. No tenés problema. Digo, no atenta contra nadie. ¿Sabés contra lo que atenta, que quizás es lo que te rechina más? Contra el humor social inventado. Si es mujer, no miente. Yo que biografié a más de 40 mujeres, a mí nadie me va a enseñar de mujeres. Yo viajé al Yemen, a Egipto, a Rusia. Tengo más de 40 mujeres biografiadas. O sea que, feminista tradicional soy. Ahora, esa lucha tan terrible que tuvo Mariana Pinera, Marina Raskova, Olimpia de Goethe... ¿Llegamos a qué? ¿Que no somos iguales? Yo quiero ser igual. Igual es nuestra diferencia. Yo no creo que él o tú, por ser varón, puedas decir que tu palabra vale más que la mía. Pero tampoco la mía. Yo quiero ser igual. Quiero que mi palabra sea valorada por lo que tengo en la cabeza y no por mi sexo. A eso me refiero. ¿Qué opinas del movimiento hoy, del movimiento feminista hoy? Vos recién dijiste, soy una feminista tradicional. Claro. Lo que pasa es que si ustedes van al diccionario, chicos, los movimientos feministas luchan por la igualdad de derechos. Hoy, la vida de mis nietos varones, que son bebés, vale en la mitad que la vida de esta veterana. Solo por tener testículos. Este movimiento no es un movimiento feminista tradicional, es un movimiento hembrista. Y si ustedes miran en el diccionario, no es un invento mío. El hembrismo es la contracara del machismo. Es exactamente. Y por eso yo creo que debemos volver al centro. Con nuestras diferencias somos complementarios. Yo creo y biografía mujeres de todas las épocas. Mirá que me fui a Egipto y biografía una faraona del 2000 y pico antes de Cristo. O sea que con toda la corte, desde los pobres hasta los ricos, ¿cómo vivían? Y que en aquella época las mujeres gobernaban, se divorciaban, eran unas crás. Y después terminé trabajando y dándome cuenta que lo que complicó a la mujer en Egipto fue el ejército. Cuando caímos en el primer periodo intermedio, por allá por el 2800, empezó la desertificación de Egipto y vinieron las invasiones de los Ixos. Y Egipto, que no tenía ejército, armó un ejército. Y las mujeres, en 200 años, dejaron de tener poder en absoluto porque se cambió. En vez de en el imperio antiguo, que era la inteligencia y la ponderación, era la fuerza. Yo siempre lo cuento cómo la fuerza y la violencia y la guerra y todo eso está complicado. Es que es un poco utópico también creer que vamos a llegar a eso sin revolución. Es como el camino también a la revolución. Totalmente. Me pareció entender que vos sentís que nos fuimos, que seguimos de largo de la igualdad y se llevó al otro lado del equilibrio. Sí. Entonces, ¿sentís que en algún punto sí hubo equilibrio o hay camino por recorrer y nos desviamos? ¿Cómo sería tu percepción? Yo te lo digo de corazón y es una palabra que la he usado en todas las conferencias que di en mi vida. Vivimos en un mundo naturalmente androcéntrico. Hace más de 2.500 años, terminado el imperio antiguo, el mundo se mira desde la visión androcéntrica. Eso no lo podemos negar en absoluto. Ahora bien, yo pertenezco a una generación, yo entré en Facultad de Derecho en Uruguay, no en Yemen, donde estuve y lean el libro para ver cómo al día de hoy viven las mujeres en Yemen con la ablación femenina y todo lo que eso significa. Nosotros tomábamos la píldora, fumábamos, nos quedábamos a dormir en lo de nuestros novios y ya en aquella época éramos mayoría en las universidades. Por consiguiente, yo lo viví eso y después viajé por todo el mundo y fui viendo. Pero nuestra sociedad es una sociedad que con esa mirada androcéntrica, que todavía hay algún resabio sin lugar a dudas, pero y con la necesaria e imprescindible, que está poco de moda, pero que es el tema biológico. Ahora está con la ideología de género, el dogma es que la biología no nos define. Sí, hay partes de la biología, yo que tengo hijas mujeres, sé que en la lactancia y en una cantidad de espacio, las mujeres necesitamos un tiempo y algo muy particular. Esto de Simón de Beauvoir, que había que eliminar la lactancia y la maternidad porque éramos iguales, es un disparate enorme. Pero Mercedes, en tu rubro y en tu universidad sucedió eso. Hemos tenido invitadas acá científicas hoy en día reconocidas que contaban, te digo de mi generación o un poquito más, ni siquiera tanto más grandes, que contaban que ellas desertaban de la universidad porque en la ciencia los puestos, digamos, de poder o reconocimiento los ocupaban los hombres. Estoy hablando cuando teníamos la escenografía anterior, fue con todo este tema de la pandemia que entrevistamos a muchos científicos y científicas. Y de verdad, desertaban muchas mujeres porque sentían que no podían llegar al puesto que de repente sí se merecían por su... Te cuento que quizás se obedezca lo que acabo de decir de dos mil y pico de años, cuatro mil, perdón, porque son los dos mil de Cristo más el imperio antiguo. Son cuatro mil años de mirada androcéntrica. Pero así como te digo esto, te cuento que yo no soy vargallosa, no porque él tenga testículos y yo no tenga vagina. Porque he escuchado, hay muchas veces que las mujeres no llegamos en algún caso. Pero te voy a decir lo de las mujeres en la ciencia porque esto es dato duro. Yo tengo familia en Suecia, pero en todos los países nórdicos, hace 50 años, se les da becas a las mujeres para que se les paga para que ingresen a las carreras de la ciencia. Y está demostrado, es un fracaso, está demostrado que las mujeres prefieren tareas de cuidado como medicina, magisterio, profesorado. Estamos hablando en países en donde un profesor o un maestro gana y tiene el mismo destaque que un legislador, ¿no es cierto? Pero las mujeres, aún en toda Finlandia, en todos esos países, en general, bueno, en la política, fíjate tú una cosa, o sea, tenemos mujeres que han sido presidentes y todo eso. Pero yo pertenezco a una generación que estaba el turco Abdala, infinidad de, éramos todos en derecho y casi todos los varones querían dedicarse a la política. Y yo lo acabo de decir, las mujeres en general nos parecía envolante. Y yo lo sigo creyendo al día de hoy. Tengo otras que tienen cargos muy importantes en la judicatura, en humanidades, pero no, digo, la biología también influye en eso. Pero no es la biología eso, me parece, perdón. Es también, eso obedece a cómo nos crían, ¿no? ¿Qué nos ponen en la cabeza? ¿La nena hace esto? ¿La nena sirve para esto? Es parte de la crianza que también te... No, lo que yo te estoy contando es las enzimas y las hormonas que está demostrado que el cerebro nuestro funciona distinto. Por eso las mujeres podemos hacer muchas cosas juntas y ellos no. Nosotros somos mucho más, pero está demostrado, esto es ciencia, no es opinión. Pero vos decís que la proporción se da por una elección de la mujer y no porque no le den la posibilidad. ¿En dónde? En diferentes rubros. No, no, te estaba citando en ese caso el caso de los países nórdicos, que hace 40 años dijeron que era porque la mujer no le daban lugar. Y entonces empezaron a becar en Finlandia y en Suecia durante 40 años y tú eras mujer, te pagaban para que fueras a facultad de ciencia. Y aún así los guarismos en 40 años no cambiaron y llegaron a la conclusión, es un estudio, búsquenlo, miles de estudios, que hay un tema de interés en nuestra conformación del cerebro que hace que los hombres prefieran las cosas exactas y las ciencias exactas y las mujeres ciencias de la comunicación, psicología, pediatría. Pero esto es un hecho, esto no es opinión, lo pueden buscar porque hay trabajos este hecho. Eso no significa que no vivamos, como te acabo de decir, en un mundo con 4.000 años de androcentrismo. Mercedes, teniendo clarísimo que tanto ser liberal e independiente es un valor superior para vos, pero tratando de prescindir de eso, ¿no? ¿No entendés que la política puede ser un vehículo para todas las ideas que con las redes sociales y tus seguidores en muchos lugares, aparte de lectores, es una gran caja de resonancia? ¿No entendés que meterte en política, ya que sos una persona que opina de cosas políticas... Eso se llama metapolítica, lo han hecho siempre los intelectuales. Y meterte directamente en política porque... No, ni se me ocurriría. Pero escuché que te quejabas de que hay cambios, de que no se dan... No me quiere nada. Acá lo único que te quiere es eso. Me voy a escribir, me voy a afuera, me voy con mis plantas, con mi bernadero. Te entiendo, pero no te haría feliz que alguna de las ideas que vos planteás, que se puede llevar a cabo porque la política es el vehículo para eso. No, el Ateneo, lo que pasa, por eso dije que se cascó, se deterioró durante 60, 70 años la importancia del intelectual, o del cientista social, o del periodista, o de cualquiera de ustedes que fuera de la política. Nos hicieron creer, para mí fue el sistema político, que solamente desde la política... Es más, a mí me dicen, esta está buscando un cargo sin googlearme, porque saben que nunca acepté. Pero digo, el Ateneo de Montevideo fue una magnífica lugar en donde se reunían... Mi bisabuelo iba, abogado, y había infinidad de gente que no le interesaba la política, y también iba Valle, por ejemplo, o iba Luis Alberto Herrera, don Emilio Frugón y los tres representantes de las líneas, y abrevaban y discutían con los intelectuales, y a los intelectuales no les... Mirá, Venegas Lynch dice que un intelectual puesto a políticos es un desperdicio. Y creo que en cierta medida... ¿Cómo haces que tus ideas lleguen? Cambiando el humor social. Pero no está el Ateneo, está muy bien el ejemplo. ¿Vos sabés la cantidad de gente a la que vos de pronto le explicás el valor de la libertad? Que la libertad de pronto es más importante que la igualdad, que la igualdad es imposible porque no todos podemos ser Messi. ¿Entendés lo que te digo? Tenemos para hablar como dos días sin parar de muchas cosas, pero... No, de las anécdotas de viajes. Tengo anécdotas impresionantes. Primero que nada, te quiero agradecer muchísimo la visita, de verdad. Nos quedaron muchísimas cosas para charlar, pero ¿viste cómo es esto? Tengo que ir cerrando. Vos, una consulta, porque vos... No sé si te enteraste de ese juicio que Diego Pichel le hizo a un conjunto de periodistas. Es más, Diego, y esto lo digo porque creo que él lo dijo. Porque, pará, voy a esto porque vos escribiste clara. Es que yo lo hiciera también. Seguro, porque vos hiciste clara y Zingaros también hizo clara. Pero a mí me... Yo estoy de acuerdo con todo lo que hizo. Digo, lo respeto. Él me llamó y me dijo que yo lo debía hacer. Pero a mí me... Yo largo un libro. A mí, para mí, está bueno que trabajen sobre el libro. Yo no lo considero un prajio. Al contrario, lo considero una forma de, de pronto, llegar a otro público. No, no, jamás se me ocurriría. Bien. No, porque me acordé... Inclusive me nombran. Cada tanto en algún lugar me nombra. Y yo me río. Digo, creo que hay que soltar un poco, ¿no? Pero en el caso de mis libros, es más, creo ser de las pocas escritoras que cuando viene alguien y me dice, voy a escribir de Pitamilio, yo le doy todo el material. Porque no hay un libro igual a otro. No somos los dueños de las cosas, ¿no? Pero digo, no estoy opinando sobre lo de Diego ni nada por el estilo. Pero, pero no, al contrario, a mí me... ¿Te vas a escribir ahora, me dijiste? ¿Me voy a escribir? Sí, sí, sí. ¿Sabés que la actualidad, esto que te escriba el señor que está en el hospital, que estuvo encadenado, a mí me disgusta? Porque, viste, que uno tiene familia, yo le digo, es terrible. Y la literatura te rescata de todas esas, de la realidad que a veces es tan dura, ¿no? ¿Leemos poco los uruguayos? No, leemos bárbaro, leen mucho los uruguayos. Vos sabés que hay una creencia, en Latinoamérica se lee y se lee mucho. Por supuesto que los medios alternativos, de pronto, pero yo tengo firmado, viste, que de pronto te leen en tablet o en iVoo. Pero, y por supuesto que la televisión e internet ha quitado lectores. Pero los uruguayos son lectores. Yo quedo sorprendida, sobre todo de Clara. Hay club de fan de chicos de 12, 13 años. Y eso significa que no solo es el telefonito, ¿no? Que hay, no, no. Gracias, Mercedes. No, gracias a ustedes, un placer. Un beso a los nietos. Sí, a todos, a todos, a todos, a los mismos, a los tuyos, al grande y al chico. Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias, Mercedes Vigil. Un placer tenerla acá. Gracias. Gracias. Gracias.